vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Aficial este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAES Sede en Moreno 939 Primer Piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto Piso Muy buenas tardes Bienvenidos a Realidad 2018 Sigo atrasando Aquí en Ecomedios AM1220 Como todos los días de 18 a 19 horas Estamos aquí para hacerles compañía durante una hora Arrancamos con una noticia de prácticamente de último momento La legislatura hoy aprobó el Código Penal de la Ciudad de Buenos Aires La reforma del Código La reforma del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires Que impulsó el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta Fue aprobado hoy por 34 votos del oficialismo Ante el reclamo de todo el arco opositor Que pidió más tiempo para debatir El texto fue modificado incluso Hasta el día anterior a la sesión El bloque de ambos de Vamos Juntos Tuvo que hacer valer su mayoría absoluta Para aprobarlo No sumaron ningún voto opositor Las bancadas de Unión Ciudadana El bloque peronista Evolución Gen El socialismo El frente de izquierda Coincidieron en que el proyecto Debía volver a comisión Para ser debatido en forma más extensa La reforma del Código regula Cómo deben actar los jueces Los fiscales y los defensores Durante las etapas de investigación y juicio Y tiene como objetivo acortar los tiempos Aumentar la oralidad del proceso Y dotar de herramientas de investigación Más modernas A la justicia porteña Sin embargo Desde un primer momento La oposición señaló Que más allá de las necesidades De modernizar el Código Algunas de las modificaciones Violaban Las garantías de libertad Privacidad Y derecho a la defensa En el mismo sentido También manifestaron Su preocupación Un grupo de 10 ONG Entre las que estaban Amnistía Internacional Poder Ciudadano Y el CELS Y el defensor general De la ciudad de Buenos Aires Horacio Corti Todos en contra de esta reforma Pero la aprobaron Con la mayoría de los votos Los 34 votos Que tiene el jefe de gobierno Cautivos Dentro de la legislatura Parece que la noticia Siempre termina siendo Quienes La mayoría Están en contra Pero terminan Siempre aprobando Algo Así que Por suerte Acá También agarró Un ataque De rebelión Contra la desgracia Dije Yo voy a ser Un defensor De los pobres Y humildes Yo tenía 5 años Pero ya soñaba Con ser algún Héroe popular Sin embargo El fracaso sistemático De las políticas De las políticas populares Me hicieron De plantear Muchas veces Si estaba equivocado O no O si había que aceptar Los mandos mundiales Donde el capital Y las armas Mandan Y los demás Obedecemos Pero no me convencieron Y a esta altura Del partido Ya no tengo remedio Seguiré peleando Hasta los últimos Rollos y cartuchos Hasta que Las cosas cambien O que Tus nietos Juanpi Este Puedan conseguir Un cambio profundo Mientras La farándula política Se rasga las vestiduras Y que hacen Discuten los resultados De las malas gestiones Anteriores Y actuales Y el presente Y el futuro Que han archivado Hasta nuevo aviso Lo más saliente De ayer Ha sido Una entrevista Que se le hizo A la diputada Graciela Camaño Donde se distinguió Ella de tanta mediocridad Y dio definiciones claras De su pensamiento Y de su espacio Que es la renovación Y su jefe masa Al ser interrogada Sobre el futuro Del accionario opositor Afirmó que Hay Etapa de construcción Política Y etapa de construcción Electoral Una buena Una buena análisis Y que esta Era la etapa De construcción política Así que no tiene sentido Especulaciones De este o aquel Con fulano O mengano Juntos Separados Sino que Es momento De acuerdo Sobre propuestas Y también Sobre coincidencias Sobre su aplicación Más adelante Más o menos Para junio O julio Del año próximo Será el tiempo Del armado electoral O de frentes Con coincidencias Electorales El periodista Le preguntó ¿Qué pensaba De este o aquel Dirigente O personajes Que son populares Por su salida Por televisión Ya que si no salís Por televisión No existís Y no por su mérito político Porque muy poco Tiene gente organizada Que lo siga De la señora Carrió Ella decía Que prefería A la señora Carrió Cuando estaba en el llano Sin poder Porque era útil Al criticar Hechos delenables De la política argentina Pero ahora con poder Es víctima De un ataque De soberbia Y cree poder Digitar esto o aquello Por ser parte Del gobierno Eso decía Graciela De la señora Carrió De Felipe Sorá Dijo Que no se fue De la renovación Pero que está En su derecho De querer Ampliar su futuro Aspirando a más poder Lo considera Un gaucho Argentino O sea que tiene Toda la actitud Un gaucho Y lo considera Una buena persona De Cristina Dijo que como diputada Había sido Una legisladora Inteligente y positiva Pero en el poder Cometió muchos errores Que erosionaron su futuro Y fue derrotada Por la jueza Y que hoy lidera El Fondo Monetario Digo Carrió No, perdón Digo Macri Sobre esta economía Bueno También tiene Su escudero El amigo Peña ¿No? Le preguntaron Un tirutubey Y yo me quedé pensando ¿Qué iba a decir? Y lo considero Como un futuro Porque resulta Que de profecía me entero Que hace mucho tiempo Que estuvo diputado Y trabajaron juntos En varias leyes Favorables A los trabajadores Y con la cual Tiene por supuesto Una buena relación Desde hace mucho Sin agregar nada más Es todo lo que dijo Y sobre Pichet Tomasa Y otros gobernadores Agregó Que es una de las posibilidades Pero que aún Pero que aún estaba Todo en pañales Sea muy prudente A todas sus declaraciones Sintetizó diciendo Que un político Debe saber En qué tiempos Y con quién se integra O saca a la luz Sus propuestas Más o menos Está diciendo Que tiene que ser Una especie De Nicolino Oroche Para esquivar Todas las propuestas Y hacer cintura Hasta que le toca pegar Un político Debe ser Un buen tiempista Y los que tenemos Memoria En el peronismo Cuando su jefe En Madrid Nos pedía Permanencia En el esfuerzo Porque nosotros Queríamos No ahora General Porque no viene Ahora Los tiempos Lo manejó Yo decía El ya famoso Histórico Dicho De Senciller Atacaclares Se refería En general Que galopara Lo oscuro Lo más factible Es que te pedes Un palo Si tu caballo Pisa una riscachera Y te saca Por arriba El pescuezo Se refería Con esto A que cuando La realidad Es muy turbia Caso hoy Hay que esperar Que se aclare Para no equivocarse De rumbo Por eso El peronismo Cuando estuvo El vivo Triunfó Tras su muerte Sobre los enemigos Del futuro argentino ¿Cuántas veces Triunfó Cuando se enfrentó En los hombres De izquierda Y de la derecha Sin insultarlos Y con cartas limpias Como persuadía Con la doctrina Su forma de aplicación Su historia Y sus leales Ejecutores Mucha gente Que quedó en el camino El general Fue un gran Tempista Y eso es lo que Graciela recomendaba No hay que apurarse Y tampoco Quedarse paradito Hay que jugar Cuando hay que jugar A otra cosa Vamos paralela A esto que estamos hablando Después del portazo De Smith A la conducción Del triunvirato De la CGT Y su acercamiento A Moyano Y los sindicatos Que apoyan Su combatividad Se agregan Diariamente Nuevos sindicatos Que adhieren A su postura Ayer se integró A las jueces Moyanistas Juan Pablo Obrey Lino del sindicato De los navegantes Un gremio clave En el manejo De la Argentina Hacia el exterior Esto sucederá A menudo No por rebeldías Interesadas Sino por la presión De los cuerpos Delegados De distintos gremios A su vez Apretados Por sus afiliados Ante la insostenible Situación familiar Gracias a la política Económica Del gobierno Para la memoria De algunos mayores Que luchamos Por el regreso A la democracia En tiempos Golpistas Aprendimos Las consignas Con los dirigentes A la cabeza O la cabeza De los dirigentes En la historia Política del mundo Existen los que tienen Para sus vidas Una Generosidad Que les obliga A luchar Con el conjunto De sus Ciudadanos Para mejorar La vida O sea Que no son egoístas Para nada O los que Egoístamente Hacen la personal Y aboran Las atrocidades Que la humanidad Ha sufrido En manos De los que detentan El poder Del dinero Y de las armas Digamos Que la síntesis Para los más jóvenes Es ver En cada momento Dónde están Los intereses De los imperios En su país Y dónde Los intereses De su patria Y de su futuro Digamos que hoy Tenemos que tomar Una decisión O somos cómplices Por negocios Personales Con los que nos Endeudan Como pueblo Y nos endeudarán Más adelante O los que Bregamos por una patria Justa, libre y soberana Para todos Hay momentos Como decíamos Si somos buenos Tiempistas Que tenemos que tomar Una decisión Yo estoy convencido De que este es uno De ellos Hasta acá El comentario de hoy Bueno Manrique Muchas gracias Por lo que Por tu apreciación Yo creo que Sin duda alguna Estamos en un momento En el cual hay que empezar A tomar posición Dentro de lo que se viene Así que bueno Vamos a continuar mañana Con más análisis político De tu parte Y ahora Vamos a darnos Un pequeño respiro Con la columna deportiva Del señor Enrique Quique Quepa Que nos acompaña Como todos los jueves ¿Cómo estás Quique? ¿Cómo estás? Vamos a agregar Pálidas deportivas Lo que pasa Que es la realidad Yo también voy a hablar De la realidad De una realidad Que está quejando Del fútbol argentino A partir de La desorganización Que tiene Por esa necesidad De que Los grandes Sean cada vez Más grandes Y cada vez La diferencia Con aquellos Que son humildes Que hacen todo A pulmón Se parece A la política nacional Sí, sí Tal cual Sí, la diferencia Exactamente Es marcada La diferencia Especialmente Desde la llegada De esta conducción De la nueva conducción De AFA Que hace claramente Un gran favoritismo Para los equipos grandes Especialmente Para dos Los dos más grandes Boca y River Y deja el resto Un tanto tecleando Algunas se puede sostener Como el caso de Racing Que está teniendo Un trabajo muy equilibrado El caso de San Lorenzo También Que más allá De algunos tropezones Que tienen que ver Con los resultados Y con lo económico Más que nada Porque tampoco Tienen la cantidad La capacidad de pago Que tenías Hace unos años Para tener jugadores Sí, porque La salida de Tinelli De el fútbol Yo creo que lo dejó Tecleando mal A San Lorenzo Mucho Pero San Lorenzo Supo acomodarse A ese tema Y consiguió Un entrenador Que trabaja bien Más allá De lo que dicen Algunos interesados Y trabaja con los juveniles Que es importantísimo Bueno, fíjate que ayer Adolfo Gaiche Es el chico que jugó En Alcudia Con el Sub-20 Que ganó ese campeonato Es un chico Que lo forma a él Que le da la posibilidad De jugar en primera Ya le pagó Con dos goles Y encaró bárbaro El pibe De una velocidad Por eso Es fundamental Ahora Por suerte Para San Lorenzo Y creo que para el fútbol argentino Recupera un valor muy importante Como Fernando Bellucci Sí, ayer El pase exquisito De pase de Bellucci Los dos goles Tuvo que ver Bellucci Creo que Hacía 216 días Que no jugaba Y ya era una preocupación Porque es un jugador Que para mí Puede ser muy importante Para esta nueva etapa De la selección argentina Y las dos jugadas de gol Fueron por él Exactamente Exactamente Además tiene una cantidad Muy importante De juveniles Dentro del plantel ¿No? Eso le hace bien El chico ese Que compramos por dos pesos Maracilla Está lesionado Desgraciadamente Pero se va a recuperar Y seguramente Le va a poder dar A San Lorenzo La satisfacción De ese dinerito invertido De un goleador Claro Hacerlo valer ¿No? Porque después El día de mañana Se puede vender Por mucho dinero Y bueno Esa inversión inicial Que han hecho San Lorenzo La puede quintuplicar O cuadruplicar Y hace un negocio bárbaro Pero me quería referir A lo que pasó Lo que está pasando Con Sarmiento de Chaco Muy humilde equipo De la provincia Precisamente Que los ningunea Exacto ¿Por qué? ¿Por qué? El tema es el siguiente River no va a jugar Este fin de semana Al igual que Huracán Y Argentina Junior River con defensa y justicia Habida cuenta Que comienzan Los Juegos Olímpicos Para la Juventud Entonces De acuerdo a lo que dice Sostiene Desde las autas autoridades No hay suficiente seguridad Para controlar Claro ¿Qué va a haber suficiente seguridad Si tenés que estar Controlando los partidos de primera Los de fútbol de ascenso Los Juegos Olímpicos Para la Juventud Y todos los robos Que hay día a día Entonces Bueno Pero hay 15.000 policías nuevos En la ciudad Claro Sí Lo que pasa es que se ve Que no alcanzan Porque hay tanto delito Que no viene de ahora Esto hay que decirlo Pero cuando hay un delito No los veo nunca No, no Nunca están Nunca están Desgraciadamente no Y como señalaba Esta mañana En otro lado Yo Alguna vez El presidente del Porvenir Enrique Menela Se puso a contar A los efectivos Y lo estaban caminando Lo hicieron En una No me acuerdo Si era en River O en Boca Que vino un inspector A contar Las armas Que dejaban En el camarín Y en vez de haber Las 700 Que tenía que haber Había 200 Exacto Bueno Eso es un negocio Eso cambió O sea que había 500 efectivos Que no fueron Claro Que no los mandaron Directamente No Ahora te voy a contar Una anécdota Que me pasó Alguna vez Con el tema Policial Pero Justamente Esas cosas Eso Comenzó a partir De que la policía Fue pasada O que debía ser pagada Por los clubes Claro Entonces fue un pingüe negocio Para la policía Pero no para los clubes Por eso O repartían Claro No Si puede ser también Uno siempre tiene que pensar mal Porque decir Me ahorro 500 Repartimos 250 Para el comisario 250 Para mí No me extrañaría Pero bueno Eso ha sido un negocio Para No para el fútbol Por eso Nadie te lo va a decir Ningún dirigente En un micrófono O con un periodista Hablando mano a mano Te va a reconocer Que no quieren La vuelta de los visitantes Porque tienen que pagar Un módulo más De policial Más temprano Entonces no te van a No te van a volver nunca Y vas a hablar De estas experiencias De permitir Comprar argentinas Claro O 4000 entradas Para un partido Se elige un partido Esto es vergonzoso O sea Que la gente No puede ir a la cancha A ver un partido de fútbol Porque hay 5 delincuentes Que están entongados Con el poder político Y no te dejan ver Tranquilo un partido de fútbol Es una vergüenza Ahora Explicar lo de la manganeta Que hicieron los de River Para probar a estos muchachos Del interior Bueno Entonces Le quedó cómodo Poner el partido Por los cuartos de final De la Copa Argentina El próximo domingo Frente a Sarmiento de Chaco El humilde Sarmiento de Chaco Que pasó 3 instancias De la Copa Argentina ¿No? Y entonces Llegaba la posibilidad De esta Gran chance De pasar a semifinales De Copa Argentina Pero ¿Qué pasa? Está el equipo disminuido Con algunos lesionados No puede presentar Como corresponde Un equipo Para enfrentar a River Play Más allá Que va en desventaja Obviamente El momento de River Es espectacular Porque está andando bien En Copa Argentina Le va bien En Copa Libertadores En el campeonato local Medianamente anda bien En todos los frentes Está bien Pero viste Que hay esa necesidad De ningunear A aquel que es humilde Como el caso De Sarmiento de Chaco Entonces Se pone el partido Cuando le conviene a River Y obligarlo a viajar Un montón de kilómetros Claro Porque se van Desde Chaco a Mendoza La pregunta mía es ¿Por qué Los organizadores De la Copa Argentina No ponen el partido En Chaco? ¿Por qué la necesidad De llevarlo? Claro Uno se pone a pensar Que en Mendoza River tiene Es el equipo Que más hinchas Tiene en Mendoza Es un pingüe negocio Porque ellos Llenan el estadio Hacen plata Ponen un montón De dinero Para organizar Esta copa Se les ha venido abajo Porque se cayó Independiente Se cayó Racing Se cayó Boca Entonces Es muy difícil así Organizar un campeonato No lo esperaban Y les queda River y San Lorenzo En una potencial final Porque los dos vienen Por lados distintos Del cuadro Entonces Es una final Es una final Más que potable Y se puede llegar A juntar Mucha gente Pero ahora están ¿San Lorenzo pasó a cuartos O pasaste a mí? No, no San Lorenzo pasó a cuartos Va a jugar con Temperley Ya están Los cuatro clasificados Para los cuartos De final de la Copa Argentina Que son San Lorenzo con Temperley El clásico Rosalino Que después me voy a referir Newl Solboys Y Rosales Central River con Sarmiento de Chaco Y Central Córdoba de Santiago del Estero Con Gimnasia de Grima La Plata Y yo creo que los muchachos De la Copa Argentina Los que organizan Deben estar muy preocupados Que no llegue O Temperley O Central Córdoba de Santiago del Estero Se suicida Porque se mata Sería lindo ¿No? Un Gimnasia, Temperley Central Córdoba Y Bueno, no San Lorenzo no Temperley que no pase No, bueno Viste que esta Copa Argentina Está Ofreciendo flancos De sorpresa Por todos lados Pero además Esta situación Generó El enojo De los dirigentes De Sarmiento de Chaco Que han amenazado Con no presentarse Vamos a ver Cómo consiguen Convencerlos Para que vayan ¿No? Si no pueden presentar Un equipo Es muy difícil Es entregarse A los leones Con un cuchillo Y un tenedor Sí, pues si no tienen Para hacer cambios Suficientes Para poder Para hacer los cambios En el partido Claro, pero Nos obligan a ir a jugar Adelantados Presionarlos Y gastar plata En un viaje enorme Claro ¿Qué se puede esperar De alguien? De esta AFA Claro De esta AFA Y además De gente como Donofrio Como Gallardo Que después del partido Con Independiente En el caso de Gallardo Dijo muy suelto de cuerpo Que el contacto En la jugada de Pinola Con Benítez existió Pero no hubo intención Pregunta, pregunta, pregunta Porque yo estaba esperando Que me des este pie Porque dije ¿Cómo puede ser Que no le vamos a preguntar A Quique Que es del rojo? ¿Qué te pasó con el partido? ¿Para vos fue un choreo? No, yo creo que Yo divido Yo no puedo sacar Mi condición de periodista Por encima de la condición de hincha Yo creo que River Ganó bien Ahora Si el árbitro Como yo vi el video Consulta arriba Y él no ve la jugada Porque él tiene que ver la jugada Comete dos errores gravísimos Consultar arriba Que tranquilamente Cualquier dirigente de River Le puede decir Decile esto al árbitro Que no lo está viendo Y el árbitro Comete ese error De no verlo De no ver la jugada De no tener un monitor Para consultar la jugada Que además le deben haber dicho Por los auriculares Claro, exacto Anda a verla Que hay penal Está el video Donde le dicen Que hubo un choque Que no fue penal Y el árbitro compra eso Y el árbitro comete el error De no ir a ver la jugada Como correspondería Que hubiera ido a verlo Pero como esta Copa Libertadores Está tan viciada de nulidad No pasó nada Igual que la amarilla Que tampoco fue a ver La repetición de la jugada La amarilla El jugador de River Exacto Que se tiró a la pelota Siguió derrapando Con la pierna levantada Eso sí Claro Porque era penal y expulsión Y el Independiente Llegó a destiempo Exacto Exacto Bueno Pero Después del partido de Gallardo Yo lo escuché No lo podía creer Dijo eso Dijo que Hubo contacto Pero no hubo intención Bueno Hay que avisarle a Gallardo Que el reglamento Esto se cambió hace mucho tiempo Y ya no importa eso Si lo toca dentro del área Es penal Acá en Comunco Y en donde sea Además era expulsión de Pinola Con lo cual Independiente No solo pasaba a ganar el partido Sino que dejaba a River Con un jugador menos Con lo cual Le iba a crear un problema Muy grave Porque por más que River empatara Independiente Con esos dos goles Pasaba de fase La verdad que fue Lamentablemente los errores A ver Hubo algo que dijo El arquivo independiente Que me pareció Magistral Dijo Prefiero perder Por un error humano Que un error de la tecnología Y la verdad Campaña fue Campaña 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 lo dijo Y la verdad que me pareció Algo Muy del folclore del fútbol Porque en vez de decir Pa, 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 pa Esto, lo otro El tipo dijo Bueno, está bien El árbitro se puede haber equivocado Pero prefiero perder Por un error del árbitro Equivocándose como ser humano De carne y hueso Que por el bar Lo cual a mí también Me lleva a decir Con mucho respeto Que muy buena O sea Una buena opinión Digamos Sí, en un fútbol de llorones En un fútbol de llorones En un fútbol de llorones Que cada vez cansa más esto Porque cuando Yo recuerdo que el año pasado River fue Visiblemente perjudicado En el partido con Lanús Y se quedó afuera de la final De la Copa Libertadores Bueno, el escándalo que se armó Yo recuerdo fue Terrible Terrible Poco menos que había que incinerarlo Al árbitro Que había que deportarlo del país Que había que colgarlo No sé De la Plaza de Mayo Y ahora Cambia Porque el tema es Cuando vos opinás Cuando te favorece Cuando te perjudica Yo lo que quiero dejar en claro Es que Independiente Pierde porque tuvo Una actitud muy medrosa De su entrenador Que dice ser Un técnico ofensivo Y que cambió su idea Para poner Cinco defensores Cuatro volantes Y un solo delantero Yo te pregunto Y les pregunto a la audiencia Si vos tenés que Clasificar haciendo goles Y te vas a defender Entonces Explícame vos Cómo hacés para clasificar Y si te sirve Con un empate No podés ponerte a defender Por eso Entonces Lo que tenía que haber hecho Es salir a atacar Como Y si perdía Lamentablemente Era así Porque el fútbol Tiene tres resultados Pero perdés con o no Claro Y el fútbol Tiene tres resultados Pero en este caso Tiene dos resultados Porque es una eliminatoria Mano a mano Entonces Lamentablemente Si perdés Cuatro a cero Perdés uno a cero Perdés Y te quedás afuera Entonces tenés que hacerlo Con dignidad Porque además Tenés una camiseta Que tiene una gran historia Pero El planteo del primer tiempo No estuvo mal No estuvo mal Pero a ver Yo sé que Vos entendés que Vos sos un exquisito del fútbol Y entendés que Tendría que haber sido Algo más ofensivo Pero el tío del primer tiempo River estaba bastante Atado de pies y manos Yo creo que El gran descalabro del partido Pasa Porque a Gallardo ¿Cómo se puede decir? Tiene un tarro muy grande El contragolpe No Es buenísimo Es una técnica Yo te voy a contar algo Alguna vez Menotti Alguna vez Menotti Le preguntaron Por la suerte de la bruna Y Menotti Con mucha inteligencia Porque es un tipo muy sabio Uno puede tener Mucha diferencia con Menotti Pero es un tipo muy sabio Dijo Hace 50 años Que de la bruna Tiene suerte No, no A ver Hace 50 años Que tiene la bruna No estoy minimizando Para nada El nivel de Gallardo Para nada Yo lo que digo es Que ese contragolpe Donde sale el gol de Scoco Que es el primer gol El 1 a 0 de River Que ahí se abre el partido Y cambia el concepto Ese contragolpe Esa jugada Si bien el contragolpe Fue magistral Y todo lo que quieras Pero hay un grave error No quieres hacerlo bien Como hacía En algún momento Decían muchos técnicos De fútbol Uno fue Elenio Herrera Que inventó Sube el día Claro Sube el día Elenio Herrera Con el Inter Y su catenacho Bueno Ellos Te desgastaban con eso Te tiraban un jugador Estaba ya programado Se levantaba ese Y se tiraba el otro Entonces Te dejaban sin ritmo de partido Entonces Eso es lo que tenés que hacer O vas a atacar Y perdés Lamentablemente Porque si el otro es mejor Te va a ganar Pero no esa actitud De quedarte a media agua Y decir A ver que hago Además tuviste 15 días Para preparar el partido Entonces yo lo que pregunto es ¿Dónde está el famoso Trabajo de la semana Cuando vos lo que ves Es jugadores Que van Deambulando Por el campo de juego Cuando le meten el gol Y caen anímicamente Y no hay forma de revertir No hay un plan B Cuando te hacen un gol Para revertirlo No hay un plan B No se les cae una idea Porque yo recuerdo Que Independiente En el año 78 Perdía Con Talleres de Córdoba 2 a 1 En Córdoba Con un gol con la mano Le echaron 3 jugadores Y sabés lo que dijo Pastoriza Vayan Y ganen el campeonato Y los jugadores Fueron y ganaron el campeonato Entonces No puede ser Que el jugador Ya haya perdido Hasta el fuego sagrado Que se entregue De la manera Que se entrega Pasa con Independiente Pasa en el fútbol local Y pasa a nivel internacional Nos pasó en el Mundial de Rusia Ahora yo creo Que en el fútbol Al igual que en el ajedrez La mejor defensa Es un ataque Seguro 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 Si vos presionás Obligás a que el otro Se defienda Por eso No supiste No supiste Se te acabó el crédito Y te tenés que ir Porque esto lo pienso yo Y lo piensa mucha gente De Independiente Porque además Está muy caliente Con el técnico Porque los dirigentes De manera A ver Inexplicable Le dieron la llave Del club A Holand Al punto tal Que a fin de año Fernando Verón Que es un tipo Que ha trabajado muy bien Se va a ir Porque este señor Quiere la reserva también Y yo no quiero ir más allá Porque no sé Por qué quiere la reserva Está No sé por qué Quiere la reserva Pero Independiente Va a perder Un profesional De excelentes condiciones Que ha formado Jugadores No 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 lo ha hecho O no ha colocado Más jugadores en primera Porque está siendo Boycoteado Por el propio entrenador Y por la dirigencia Claro Que prefiere hacer negocio Comprando jugadores Claro Que se ha dado el lujo De prestar Y están rindiendo Dos chicos Como Domingo Blanco Y Gastón Toñi En Defensa y Justicia Esos jugadores Los tendría que estar Disfrutando Independiente No Por el contrario Tiene jugadores Como Trajo jugadores Como Pablo Hernández Que uno ni sabía Cuál es la actualidad De él Gaivor Que lo trajo Como un fenómeno Y la verdad No ha rendido nunca Silvio Romero La verdad que Te entiendo Igualmente yo creo Que hubo un cambio También De Cuatrimestre Para Olam Porque no tuvo Hasta mi primera mitad De año Venía teniendo Otro tipo De desempeño Pero porque Hasta el viaje A Japón Después es como Que los jugadores Les cambió La ficha Les cambió El chip Se relajaron Pero él No tuvo La capacidad Para revertir Eso Gallardo Volviendo al ejemplo Técnico de River Supo en malos momentos Mirá que tuvo malos momentos Gallardo Pero supo revertir Supo capear El temporal Se abroqueló En sí Agarró a sus jugadores Lo juntó Y resolvió Los problemas internos Que tenía en el plantel Y hoy el plantel Está rindiendo Insisto En tres campeonatos No en uno Ni en dos En tres En el campeonato local En la Copa Argentina Y en la Copa Libertadores de América Entonces Si se puede Hay que decirle Más allá Que suene malo Porque bueno Sabemos que Quien utiliza este tipo de frases Pero Se puede Lograr Tener El objetivo Si Si trabajas Si hacés las cosas Como las tenés que hacer Ahora Si vos perdés el rumbo Y no trabajás Y te peleás con los jugadores Y echás a tu preparador físico Y echás a un tipo Que hace 30 años Que está en el club Y te crees con el poder Con la omnipotencia De resolver todo Y creyéndote más Que el presidente del club Te va a ir así No podés Hacer nunca No podés Enfrentarte A tus jugadores Tratando de mostrarles Que vos tenés más poder Que ellos Porque vos dependés De ellos Y entonces Si ellos quieren Como ha pasado Tantísimas veces Te bajan Te van a Te van a Acer ir Y quiero decir algo más Oland se iba A fin de año Le cambiaron los números En Atlético Nacional Fue Jorge Almirón Y vino corriendo A pedir la escupidera Para quedarse En Independiente Moyano Nunca debió Haber aceptado Que Oland se quede Y con esa bomba Que tiró el señor Quique Quepa Nos vamos Un pequeño corte Y ya seguimos Con más realidad 2018 Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No Pero seguro Que problema Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Aficial Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte De la asociación mutual Patrones de cabotaje Asociate para recibir estos Y muchos beneficios más En Facebook Búscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención Que mereces para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAES Sede en Moreno 939-939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Hoy se cumplen 9 años De la muerte De la querida negra Mercedes Sosa Era tan argentina Que nació en Tucumán El 9 de julio De 1935 Falleció a los 74 años En Buenos Aires El 4 de octubre De 2009 La conocíamos como La Negra Sosa O la voz de América Cantante de música Folclórica argentina Sumamente reconocida En América, Europa, Israel Y Asia Oriental Y considerada Una de las principales Cantantes De la música popular De Latinoamérica Fundadora del movimiento Del nuevo cancionero Y una de las exponentes Del nuevo cancionero Latinoamericano Incursionó otros géneros Como el tango El rock El pop Y se definía A sí mismo Como cantora Antes que cantante En lo que fue La distinción Fundamental De la nueva canción Decía el querido Facundo Cabral Cantante es el que puede Y cantor el que debe Ese ideal fue expresado Por Mercedes Sosa Con los títulos De sus álbumes Como canciones Con fundamento Y yo no canto Por cantar La querida Negra Sosa Se convirtió En una de las favoritas De la música Folclórica Argentina Su último disco Juntó a un grupo Destacado Del cancionero Latinoamericano Haciendo dúos Con ellas Donde Interpretaron Canciones Como canción Con todos Alfonsina y el mar Gracias a la vida Como la cigarra Y se destacó Sobre todo Con la interpretación De la misa criolla Y su último trabajo Cantora Lanzado poco antes De su muerte Fue un álbum Un doble Con 34 canciones A dúo Con destacados Cantantes Latinoamericanos Y cierra Estos álbumes Con el himno Nacional Argentino La querida Negra Sosa En el recuerdo A nueve años De su muerte Cantando Como la cigarra Que vuelve De la guerra De su muerte De su muerte A llorar De su muerte De su muerte que absolvieron a Menem. Recordemos que el expresidente de la nación, Carlos Saúl I de Aniliaco, fue absuelto por la causa de tráfico de armas a Ecuador y Croacia. Entonces hay una movida editorial que dice que en este país hay justicia para todos, salvo para Cristina y para Menem. Dije Menem varias veces, así que en este momento estoy tomando algunas precauciones superficiosas. Es que sos Kirchner, vos. El tuerto. ¿Por qué? Porque el tuerto tomaba las cosas prejuiciosas. No, no, no. Lo hizo en el Congreso, cuando juró como senador Menem. Guarda. Y él como presidente se agarró a la izquierda. Mirá vos, mirá vos. Bueno, pero por las dudas uno nunca sabe, vio. Las brujas no existen, pero quién sabe. Yo no creo en esas cosas. No sé, yo tampoco, pero hay fuerza de la naturaleza mayor. Yo por las dudas si me cruzo con un gato negro. Sí, sí, sí. No doy la vuelta sobre mi mismo, nunca paso abajo de una escalera. Si hay gatos hermosos. Ah, bueno, pero ese es otro tipo de gatos. Bueno, pero la pregunta la pregunta es, este... Ahora a mí, lo que a mí me entra la duda, ¿no? ¿Por qué Carrió está con esta... ¿Qué le pasa a Carrió? Porque yo no creo que ella dé hilos impuntada. Para mí es una breve conclusión mía con respecto a este tema. Yo creo que Carrió está... Obridece órdenes, decís vos. No, yo al contrario. Yo creo que Carrió está tratando de marcar agenda y ve un gran anarquismo dentro de las filas oficialistas y ella quiere ganar manija. Tal cual que es que Macri hoy la llamó personalmente, habló y le dijo, che, pareme un poco la mano porque me estás mandando al frente a Garabano. Recordemos que Garabano había dicho en el día de ayer que no estaba de acuerdo con el abusivo uso de la prisión preventiva, que en todos los casos que se investigan de corrupción está siendo como una moneda corriente, un poco mediática, un poco como una señal de la justicia para marcar territorio. Y otro poco también para dar un ejemplo, ¿no? Para decir, bueno, miren lo que les pasa a los corruptos en este país. Yo creo sinceramente que Carrió está a un paso de prender fuego una interna muy cerca, muy cerca. Yo también esto lo entiendo como una jugada maestra de cierta parte del radicalismo que quiere abrirse de Cambiemos y que tal vez Carrió quiera capitalizar. Este renacer del radicalismo por afuera. Pero bueno, también por otro lado tenemos a Ricardito Alfonsín que se reunió con los Moyano, así como Moyano y Palazzo. Así que el radicalismo se ha vuelto una murga. Y es lo que yo quería decir al respecto al tema. Quique, vos me dijiste antes de que fuéramos al corte que... No, perdóname, te quiero aclarar algo. ¿Qué pasó? Lo de Lilita está sangrando por la herida. ¿Por qué? Ella quería ocupar ahora el cargo de Gil Carbó manejando a los fiscales y la bocharon, no la dejaron. Y quería ir más allá también, Diego, porque quería el cargo de Lorenzetti. Apostaba al cargo de quedarse con el cargo de Lorenzetti. Mirá. Ah, quería entrar de una a la supercorte. Lo que pasa es que no le da el PINEL. No, no le da el PINEL. No le da la NAFTA. Bueno, Quique, ¿qué partidos tenemos en la radio este fin de semana? Bueno, hoy tenemos la presentación de Boca que busca el pase de semifinales. Muy enojados los dirigentes de Boca por presentar una aportación porque viste que el D.D. había sido expulsado por el famoso encontronazo con Andrada. Había sido suspendido pero esa suspensión se le quitó. ¿no? Porque entendieron viendo los videos que el jugador no había tenido intención de hacer lo que supuestamente le había hecho a Andrada que había sido algo circunstancial, ocasional. Pero bueno, levantaron la suspensión hoy puede jugar y la gente de Boca protestó. Hoy la gente de Boca precisamente la campaña de Boca que está en la emisora transmite el encuentro entre Cruzeiro y Boca Juniors a través de AIME 1020. Después tenemos el sábado dos partidos la presentación de Vélez Árfila 17.45 en San Juan frente a San Martín partido muy importante para Vélez por el tema de los puntos para sumar puntos para engrosar el promedio y más tarde juegan a las 20 en Paraná Patronato e Independiente veremos cómo le va cómo recibe o cómo asimila el golpe que fue la eliminación de la Copa Libertadores. Si el domingo el gran partido de la fecha a las 20 también transmitido por esta emisora por la campaña de Boca que está aquí el CNS visita al puntero del campeonato Racing Racing Club del estadio Presidente Perón en el cilindro mágico de Avellaneda a las 20 van a jugar allí va a estar la emisora transmitiendo el encuentro así que tenemos fútbol para todos los gustos de aquí hasta el próximo domingo. ¿Vos decís que hoy Boca pasa tranquilo o no? No lo sé no lo sé supuestamente tendría tendría que pasar Boca viene bastante golpeado por la eliminación de la Copa Argentina por haber perdido frente a River en el campeonato local pero bueno el otro día se recuperó ante Colón de Santa Fe le ganó bien más allá de un penal muy dudoso una vez más ¿no? una vez más más allá que los muchachos de Boca se enojen por esto fue así en los momentos en los cuales Boca se pone en ventaja inmediatamente como para asegurar el resultado aparece el penal Salvador y se termina el partido pero bueno es un partido muy complicado es un estadio muy complicado muy complicado recuerdo muchas veces que hayan ganado equipos argentinos Boca por ejemplo en el 77 cuando jugó la final de la Copa Libertadores de esa edición perdió perdió en una última jugada con un golazo de un marcador de punta que se llamaba Neliño que le pegaba era de esos me acuerdo ese muchacho bueno vos te acordás que era uno de los pocos jugadores que le pegaba de tal forma la pelota que doblaba como decía como Roberto Carlos como Roberto Carlos claro exactamente este le pegaba que era un animal acá hizo el segundo gol en el partido por el tercer puesto del Mundial 78 cuando Brasil le gana a Italia 2 a 1 y hace un gol un golazo que se la pone al segundo palo de Sof que no entendía nada se parecía un villarista le dio un efecto a la pelota tremendo tremenda pegada tremendo marcador de punta pero además que no solo le pegaba bien a la pelota sino que marcaba bien sabía jugar allí perdió Boca en aquella oportunidad y la verdad no recuerdo muchas veces si ganó en esa misma edición Boca le ganó con dos golazos de tiro libre de Miguel Ángel Bordón un producto de las inferiores de San Lorenzo dicho sea de paso jugaba en Boca en el Boca del Toto Lorenzo y con dos golazos de tiro libre le ganó Atlético Mineiro no a Cruzeiro así que veremos que es lo que pasa hoy es un partido complicado pero lo puede solventar bueno ahora que estamos hablando de fútbol y mientras entra Verónica te digo que hoy cumple 78 años un querido amigo el lateral izquierdo que lo nombraron el número uno en el fútbol argentino el número uno en el mundial en que jugó hoy cumple años Silvio Marsolini bueno Arribato de Europa nuestra querida columnista de comercio exterior que fue a hacer un máster en descanso y también un máster en turismo por Facebook porque se le veían videos ahí muy tranquila en las playas de Europa disfrutando Arribato Zampanón pero no te quemaste venís blanca como siempre hace 15 días que llegué bueno claro se te fue y ya te blanqueaste ¿cómo estás Vero? ¿qué tal? muy buenas tardes a todos a la audiencia a mis queridos colegas a mi querido operador que no veía la hora que yo llegara porque soy la la favorita la favorita de Gerardo más obediente y así es este regresado de un viaje estuve entre Europa y Asia porque Estambul es entre Europa y Asia que no es Constantinopla cerca claro Constantinopla en realidad es un mix de cultura y era un viejo tema de tradición de historia porque claro tenemos la influencia de lo que fue Constantinopla y también del Imperio Otomano entonces todo eso se refleja en su arte en su cultura en su religión en su comida y sí así que me han seguido por Instagram por supuesto quise hacer una improvisación de Marley Mirko era un mix entre Marley Iván de Pineda la modelo que reemplaza Iván de Pineda que no recuerdo su nombre pero fueron la cuestión es que bueno después de Turquía me fui a me fui a Italia ¿no? a reencontrarme con viejos amigos con mis raíces y después todos como me seguían todos fachamos un vídeo decían los italianos fachamos un vídeo o sea querían hacer un vídeo yo también ser protagonista en las redes y bueno que estaba bien sí sí todos se habían copado con esta difusión masiva es un camino me parece es un camino masiva y me gustó es más hasta me lo creí yo en un momento estaba convencida de que estaban siendo exteriores podés hacer tu propio programa de turismo a través de Instagram obvio me meterían mis ingredientes y todo lo demás aparte me vieron en el Gran Bazar regateando bien con Mustafa y con Mehmet pero para mí me taparon no importa yo lo hice igual me habrán cobrado caros a dos bufandas si pero si no le regateas no te venden no pero hay que tener cuidado porque cuando son mujeres es complicado es complicado después en el Bazar de las Especias también que compré unas esencias que no sé y las pudiste traer me vuelvo la persona más atractiva del mundo no tuve ninguna en resultados una vez lo usé pero dije bueno bueno ¿cuánto había que comprar? claro hay que ver cuánto había que comprar y no aprovechaste ojo yo te veo distinta para mí que hubo algo ahí una esencia que para mí alguna esencia y hay algo hay algo capaz que hay que darle tiempo como a todos y sí hay que darle tiempo no aprovechaste el nuevo decreto y te trajiste una tablet un celular no porque salió en vigencia después no salió después yo nunca caigo no yo me fui con con esa carga pesada de la devaluación argentina y te arrolla encima justo había devaluado la lira turca también o el tiempo atrás y obviamente nos acompañamos en el sentimiento porque estábamos medio parecidos aunque creo que el impacto es más grande acá y lo que vi de Estambul está este gran movimiento comercial como nunca antes lo vi en mi vida 20 millones de personas 20 millones de habitantes creo que te los sentís todos encima pero una cosa un flujo de gente constante pero como hormigas con tantos tantos y miles y miles y miles y miles de negocios con calles que se entrecruzan que es una cosa increíble es increíble lo que bueno una cosa es describir otra cosa es estar ahí comiste algo rico si comí comí yo yo veía como rompían una vasija de cerámica y dentro de esa vasija rota después extraían carne yo digo que es eso y es cordero que prácticamente lo cocinan dentro de la de la vasija como si fuera el y lo entierran ah como hacemos nosotros acá para que vos veas que realmente lo han lo han hecho de esa de esa forma tradicional rompe la vasija delante entonces yo obviamente me lo comí si acá directamente los brasileros lo hacen con las hojas de palma ponen la carne envuelta en hojas de palma la entierran y se cocina esto no esto lo hacen más más higiénico le ponen una vasija de barro claro después bueno como obviamente hay un un gran una gran influencia de culturas tenés comida de todas partes del mundo de la europea de la turca y todo lo demás pero bueno me encontré con con varias sorpresas acá van sorpresas los mejores tallarines acá llegando no sé si son tantas sorpresas no tienen ganas de hablar de economía ustedes que digan te extrañamos tanto que queremos saber cómo estás y queremos que la gente se ve cómo está los mejores tallarines a ver cómo salgo hoy en las cámaras estás hermosa gracias los mejores tallarines los comí en Johannesburg en un restaurante italiano de un talo que tenía un restaurante en Sudáfrica esto es posible esto es posible ¿cuánto tiempo estuviste en Turquía? en Turquía estuve seis días seis días es suficiente como para entender cómo es el andazzo como se dice como se dice en Italia ¿no? recorriendo bueno ustedes me vieron en Instagram los diferentes palacios como no sé si porque esto no lo podía filmar pero cuando tuve que entrar la mezquita azul y en tu oficina vieron mi oficina vieron que oficina con el atuendo también como suelen hacer ellos con la pashmina rodeándome el cuello a veces lo puse en mi cabeza y bueno la mezquita azul me tuve que transformar totalmente fue una transformación sin calzado a eso por supuesto obviamente cubierta con el burca mangas largas una falda muy larga y ancha o sea nadie me hubiera reconocido obviamente me duró el tiempo que estuve ahí adentro la pera salí de la mezquita tenía musculosa mini falda los pelos al viento y sandalias o sea es que tenés que respetar los códigos en la mezquita si no te dejan entrar mi pregunta siendo una mezcla entre yo sé que por ahí hoy entre el subte y tu regreso por ahí hoy nos salimos del guión y vamos para algo más anecdótico pero un poco más hablando de sensaciones sino tanto de estadísticas ¿vos pudiste ver la tan famosa crisis turca o tal cosa es una excusa utilizada por los economistas locales para sacar un poco de crédito al mérito propio del gobierno en el desmanejo de la economía ¿qué opinás vos? Sí, qué pregunta esa porque a veces es muy difícil llevarse una impresión acertada de lo que es la economía porque creo que la misma situación vivirían aquellos que pasan por la Argentina como turistas ahora hay tanto turismo con el hecho de las Olimpíadas lo que me pareció en Turquía sí vi efectivamente todo este movimiento comercial increíble efectivamente es una economía basada en la manufactura como lo hemos relatado antes de que yo me fuera que tuvimos la posibilidad de entrevistar a uno de los expertos que es el doctor Paulo Bota muchos afirman que ese modelo estaría agotado claro uno ve todo este movimiento comercial toda esta gente todo este viavay un aeropuerto internacional que es funciona un poco de intercambio para todo el mundo porque en esta posición estratégica en la que se encuentra Estambul entre Asia y Europa obviamente es puerta para ambos ambos continentes es una población de 80 millones de personas lógicamente se la considera un país emergente muy interesante que podría entrar también en el BRICS no entra en la Unión Europea pero porque hay cuestiones que tienen que ver con las garantías constitucionales que muchas están suspendidas y con derechos fundamentales respecto a la seguridad y obviamente hay mucha seguridad en las calles y si me impactó un poco la policía con la con la con la con la metralladora pronta a disparar o sea si eso claro el primero bueno me quedé un poco así porque obviamente los turcos siempre fueron muy militarizados muy militarizados y sin lugar a dudas están en una situación de toque de que hay toda la historia y bueno obviamente son un blanco de los atentados de hecho estuve en la plaza Taksim donde hace un tiempo hubo un atentado muy muy feroz con la muerte de 40 y pico de estudiantes un poco para hay que o sea yo cuando tengo al menos esta esta filosofía cuando me dirijo a un lugar nuevo no solo ver la parte turística hablar con la gente por ahí hablaba un poco como los comerciantes como les impactaba esta crisis y también ir a lugares emblemáticos donde por ahí han sucedido algunas tragedias no 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 hablamos del morboturismo estoy hablando de otra cosa es un respeto para la contemporaneidad rendir homenaje a la 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 cultura a la cultura porque bueno después los ciudadanos son víctimas solamente de lo que sucede y cuál es el idioma que mejor te podés manejar en Turquía no al inglés absolutamente pero bueno los turcos son otaliate como se dice porque los turcos este con esta gran capacidad negociadora y de comercialización que habla en cualquier idioma a mí me hablaba a mí no sé si bueno no lo han podido ver en uno de los videos pero un saludo para Argentina lo entendió perfectamente dijo yo negocio bien y vendo vendo barato Mustafa como los viejos turcos que vendían casa por casa del viejo de Buenos Aires después decían claro yo estaba con una pareja de amigos italianos y entonces le decían le hablaban italiano mi piache que decía que yo le gustaba es molto formosa o sea que formosa quiere decir que tiene curvas y le mezcló el español antiguo también claro y molto formosa decía molto formosa porque la provincia de formosa se llama formosa porque como se decía en el castellano antiguo hermosa ah claro si si lo inaugura por tu vida siempre nos trae bueno y bueno para la próxima vamos a hablar de lo que queremos porque están muy distraídos ustedes la importancia sabe que lo lanzo ahora el título como es porque bueno argentina siempre que devaluar al mundo que el mundo no es tan sencillo como antes la devaluación no es garantía de nada de menos de las exportaciones y la importancia de no depender como siempre hicimos énfasis para analizar obviamente la próxima de dólares financieros sino contar con dólares comerciales y de inversión que permanezcan en la economía clarísimo tiramos esta para que vean que que íbamos a hablar de economía pero si tenemos la oportunidad hablamos del mundo cada vez que desarrollamos esta teoría hablamos de la relación internacional si tenemos la posibilidad de visitar el mundo que mejor cosa que relatar las impresiones del mundo bueno y nos vamos y seguimos la semana que viene no no me quiero quedar y bueno hay que decirla curandola seguimos en el programa que viene bueno será hasta mañana y que Dios los bendiga auspiciaron este programa querés tu casa querés tu auto querés tu moto forma parte de la asociación mutual patrones de cabotaje asociate para recibir estos y muchos beneficios más en facebook buscanos como mutual patrones de cabotaje llamanos al cuarenta y tres cuarenta y dos nueve uno siete seis o en nuestras sedes sociales de lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño mutual patrones de cabotaje matrícula dos mil novecientos dos capital federal INAIS sede en Moreno novecientos treinta y nueve primer piso capital federal domicilio legal Bolívar cuatrocientos treinta quinto piso